Lo importante es que usted vino a celebrar, vino a celebrar con nosotros esta preciosa fiesta, amén, cumpliendo los 10 años, así como tus manos, levanta tus manos, cuenta tus dedos. 5 más 5, vamos, 5 más 5, no los escucho, 5 más 5, cuenta tus dedos de tus pies, dile 5 más 5, juntos 10, ¿cuánto estamos cumpliendo? 10, mira, es algo hermoso, es algo bello. En sus manos, usted sabe que el número 10 es un número perfecto, pues sabe por qué el Eterno nos hizo así, ¿cómo? Con los 5 dedos en cada mano. Y los 5 dedos tienen una específica función, amén, ¿se da cuenta? Y también usted puede contar, hay 10 columnas, 2, 4, 6, 8, 10. Por acá, 10. ¿Se da cuenta? Allá atrás, 4 columnas. ¿Y qué significa eso, pastor? Por ahí me dicen los 4 evangelios. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Alábala al Eterno! ¿Cómo es eso? Es que todo lo que está aquí está diseñado por la guía de Rúa Jacodesh. Todo lo que se ha hecho aquí, mira, son 10 que trabajan, 10 al lado izquierdo, 10 al lado derecho, por su lado, por mi lado, derecho, izquierdo. ¿En tu derecha cuántos hay? ¿Cinco? Algunos tienen en su derecha cinco, en su mano, estoy hablando en su mano. En tu mano derecha, ¿cuántos dedos hay? ¿Y en la izquierda? ¿Pastor y los que sufrieron accidente? ¿Usted tiene el privilegio de tenerlo todo completo? Teniéndolo todo completo, alábale. Amén. Hay algunos que aún no tienen brazo ni para contar sus dedos. Como dicen, usted se da el lujo de contar sus dedos. Pero otros quieren contar sus dedos, pero no tienen el brazo. Pero así saben honrarle al Eterno. Así saben agradecerle al Padre Yahweh, a su nombre. Aunque no tienen brazos, no tienen piernas, pero así predican la palabra. A su nombre. ¡Alábale al Eterno! ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! El tema de hoy es hambre sobre la tierra. ¡Hambre sobre la tierra! ¡Viene hambre sobre la tierra! ¡Viene hambre sobre la tierra! ¿Qué viene sobre la tierra? ¡Hambre! Como dice la palabra, dice en Mateo, capítulo 24, 25. Habla la profecía, dice su palabra. ¿Qué es lo que dice ahí en su palabra? Habrá, antes de su venida, habrá guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, plagas. ¡A su nombre! Y todo ello apunta que su venida está cerca. Porque eso le preguntaron sus discípulos. Le dijeron a Yahshua, ¿qué señales habrán antes de tu venida? Así le dijeron, mira las señales. ¿Qué señales habrán antes de tu venida? ¿Y qué le dijo a Yahshua? Estas serán las señales. ¿Y cuáles son las señales? Hambres, guerras, pestes, plagas. Esos son las señales de que Yahshua está a las puertas. Pero esto me han predicado desde hace muchos años. Escuché predicar a un evangelista en tal estadio, en tal lugar, que decía que Yahshua viene, pero no ha venido hasta ahora. Pero mira cómo está hoy Israel. ¿Cómo se encuentra Israel? Rodeado, amén. Misiles por aquí, por allá. Estallan, ¿usted se ha dado cuenta de eso? Amén. Y esto, en esta actualidad, está pasando más que nunca. ¿Cierto o no cierto? Eso pasó los años pasados. Hace 20, 30. Claro, sí que Israel siempre ha sido perseguido, siempre ha sido atacado. Pero ahora sí es un cumplimiento, el cumplimiento profético. Pero el pueblo tiene que estar preparado. Amén. Esta iglesia, este pueblo, se identifica como un pueblo santo, un pueblo kadosh. Un pueblo separado, un pueblo apartado. Aún nuestras cuatro paredes lo cuenta y lo dice. Aquí está la bandera de Israel. Si usted lo ha visto. A su nombre. A su nombre. Ve la columna cómo está pintado, de color azul. Y ve la pared cómo está pintado, de color blanco. Es la bandera, es la madre de todas las banderas. Es la madre de las naciones, Israel. Como le dije en otra prédica, desde Israel salieron las naciones. De Israel se formaron las naciones. De ahí salieron la humanidad. Se confundieron las lenguas, sí, en la torre de Babel. Pero era necesario que eso aconteciera para que la tierra sea poblada. A su nombre. Pero todos somos hermanos. Diré que está a su costado. Todos somos hermanos. Todos somos uno. Todos somos hermanos. Que tremendo, que bendición. Con diferentes apellidos, pero todos somos hermanos. Ya casi nos vamos. No se preocupe. Los que van a regresar a casa. Hambre sobre la tierra. Vamos al libro de Amós, capítulo 8, versículo 11 en adelante. Y dice así la poderosa palabra de Yahweh. Amós, capítulo 8, versículo 11. Así dice. He aquí que vienen días, declara Yahweh, en los cuales mandaré hambre sobre la tierra. En las cuales mandaré hambre sobre la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de Yahweh. Dile gracias, Padre Yahweh. Puedes sentarse si todavía hay tiempo, iglesia. Amén. Tremendo. He aquí vienen días, declara Yahweh, en los cuales mandaré hambre sobre la tierra. Dile, tengo hambre. Repite conmigo. Tengo hambre. No he cenado. Tengo hambre. A ver, levante la mano a los que no han cenado. Vamos, vamos. Los que no han cenado. No se sienten obligados. Si has cenado, ¿para qué vas a levantar tu mano? Entonces, todos los que no han cenado, dicen, tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. ¿Dónde está la olla? ¿Dónde está el plato? Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Voy a comerlo. Mancantinta. No, no diga eso, hermano. Eso es con toda la olla. Amén. Es que es necesario que estas cosas acontezcan. Aún las noticias, aún las noticias, aún los reporteros dicen apocalipsis. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué dicen los periódicos? Apocalipsis. Amén. El mundo lo dice así. Pero, ¿qué está haciendo el pueblo? Amén. Por todo lo que está aconteciendo. Estamos predicando. Por eso se filma por estas cámaras. ¿Para qué? Para aquellos que nos escuchen, aquellos que nos ven, sepan que ya nos vamos de esta tierra. Pastor, si nos vamos de esta tierra, ¿por qué estamos construyendo algo bonito? Si se va a quedar, debemos estar en esteras, debemos estar en plástico. Usted sepa que somos hijos del rey. Amén. Somos hijos del dueño de la plata y del oro. Él ha provisto todo esto. Amén. Aunque muchos pueden haber criticado, pero aquí está la realidad. Amén. Y arriba en los cielos nos veremos. Amén. Eso será, o sea, eso será el gozo pleno. Porque aquí muchos podemos construir casas. Amén. Construir grandes templos, megatemplos. Pero a ver si nos vamos a salvar construyendo el megatemplo. Eso no me salva. Escuchen. Construir una casa adoración hermosa, bella, en el cerro, donde es difícil llegar los materiales. Eso no me salva a mí. Eso no salva a mi esposa. Amén. Eso no salva a mi familia. Lo que salva, lo que te salva, no salva. Es estar a cuentas con él. Vivir su palabra. A su nombre. Alábale al Todopoderoso. Alábale al que se merece gloria y honra más fuerte. Amén. Amén. Alábale más. Dice así el versículo 12. Serán reunidos de mar a mar y desde el norte hasta el sur. Entonces correrán para buscar la palabra de Yahweh, pero no la hallarán. Mira lo que dice. ¿Qué dice? Se reunirán de mar a mar. Usted sabe cuando dice de mar a mar. Entiende esta palabra. O sea, me extendería, pero lo vamos a hacer corto. Cuando dice de mar a mar. Usted sabe qué es lo que separa a un continente. Amén. Para llegar a otro continente. ¿Qué es lo que nos separa? El mar. Recuerda usted cuando ha viajado, no sé, a Italia, a España. ¿Qué nos separa con España? Un mar. Tremendo. Una inmensidad de kilómetros y kilómetros. Y hasta con avión llegas en horas. Por eso mira lo que dice la palabra. Serán reunidos de mar a mar. Desde el norte hasta el sur. Entonces correrán para buscar la palabra. La palabra de Yahweh, pero no la hallarán. Ya no lo encontrarán. Será muy tarde. Entonces es necesario que corramos a Yahshua. Mientras todavía hay oportunidad. Dile a que está a su costado. Mientras hay oportunidad, corramos a él. Escuche, mira. Vamos al libro de Génesis. Santo. Mira lo que pasó allí. Génesis capítulo 7, versículo 15 en adelante. Génesis capítulo 7, versículo 15 en adelante. Mira lo que pasó con ellos. Mira lo que dice. Entraron al arca junto con Noé de par en par. De toda carne que tenía aliento de vida. Y toda carne que entró macho y hembra. Entraron conforme Dios le había mandado. Y Yahweh cerró la puerta en presencia de Noé. Mira el arca que el padre Yahweh ordenó a construir. Se hizo para salvaguardar, para cuidar. Amén. Ahí para proteger, para preservar a los hijos temerosos de él. Pero no se halló ni un hijo que escuchó la palabra. Así como en la actualidad. Hoy podemos ver muchos sentados aquí. Muchos aleluyas. Muchos evangélicos. Qué bonito. Pero en el tiempo de Noé. Apenas sus hijos. ¿Y quiénes? Y sus nueras. ¿Se da cuenta? Solamente ocho se salvaron. De cientos. De miles de personas. Es así en la actualidad. Aún estando sentado en la casa de oración. Hay dureza en tu corazón. Dices todavía no. Tengo que arreglar cuentas. Yo no puedo tomar esa decisión muy delicada. De servirle a Yahweh. Porque no me siento preparado. Dice así usted. Dice tu boca. Dice tu corazón. Porque muchos han hablado así. Ah ya ve. Me invitan a la iglesia para comprometerme. Y mejor no hubiese venido. Y encima ya me está mirando el pastor. Es que cuando él te habla. Te tiene que mirar a la cara. Él no te va a hablar de costadito. Él cuando te habla. Te tiene que mirar a la cara. Y si yo te estoy viendo. Es porque él te ama. Porque estás en sus planes. Estás en su proyecto. Estás en su propósito. A su nombre. Alábale. Alábale al que se merece gloria y honra. Y si sigue leyendo la palabra. Ahí usted. Le doy su tarea. Para que usted lo lea. Pero pastor. Léelo. Ya. Tanto que insiste. Entonces vamos a leer unos cuantos. Entonces vino el diluvio sobre la tierra. Amén. Por 40 días. Y qué pasó. Cuando crecieron las aguas. Levantaron. Amén. Levantaron el arca y fe elevada. De la superficie de la tierra. Y las aguas siguieron aumentando. Y creciendo en gran manera sobre la tierra. Y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. El versículo 19. Y quedaron cubiertas todas las altas montañas. Que se encontraban bajo todo el cielo. Porque las aguas aumentaron más y más sobre la tierra. Y las aguas subieron 15 codos. Más arriba después. Que fueron cubiertas las altas montañas. Por tanto. Toda carne. Que se movía sobre la tierra. Pereció. Ave. Ganado. Bestia. Y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Y todos los seres humanos. Perecieron. Amén. Todo el que tenía aliento. Espíritu de vida en su nariz. Todo lo que había en la tierra. Seca. Murió. Todo lo que tenía aliento. En su nariz. Reptiles. Aves. Todos. Por eso usted puede ver. En el pasado habían dinosaurios. Ortosaurios. ¿Recuerdan eso? A través de la historia. Solo quedó en la historia. Pero ¿por qué no dicen ellos? ¿Por qué no dice la ciencia? Que esos animales murieron en el diluvio. Noé construyó el arca. Pero nadie quiso arrepentirse. ¿Te dice el profesor? A ver, a ver. Atención. Oído, pestaña y ceja. Te dice el profesor. Noé construyó el arca. Pero nadie quiso arrepentirse. ¿Nos hablan así? No nos hablan así. Pero la palabra sí te habla directo a su nombre. Si dijera el profesor desde la inicial. Primaria, secundaria. Nos hablaran así. Todos seríamos evangélicos. Amén. Porque qué bonito es. La palabra entra al corazón. Cuando tenemos el corazón de pequeños. Niños. Por eso dice su palabra. Instruye al niño en su camino. Aun cuando fuere viejo. No se apartará de él. A su nombre. Mira lo que dice su palabra. Amén. En el versículo 23 ya casi nos vamos. Así que él borró todo lo que existía sobre la superficie de la tierra. Desde los hombres hasta el ganado. Los reptiles y las aves del cielo. Fueron borrados de la tierra. Fueron borrados de la tierra. Pero sobrevivieron. Sobrevivieron. Noé. Y los que estaban con él en el arca. Tremendo. Regresamos. ¿A dónde? Amos. Mira lo que dice el versículo 12. Serán reunidos de mar a mar. Desde el norte hasta el sur. Entonces correrán para buscar la palabra de Yahweh. Pero no la hallarán. No la hallarán. Porque ya no estarán los predicadores en esta tierra. Amén. Ya no estarán los predicadores en esta tierra. Ya no estarán los evangelistas en esta tierra. Ya no estarán los pastores en esta tierra. Ni los que conocen la palabra. Es que no solo el pastor predica la palabra. Sino todos nosotros predicamos su palabra. A su nombre. ¿Dónde encontrarán la palabra? Entonces. Mientras hay oportunidad. Estás a tiempo. Dile al que está a su costado. Mientras hay oportunidad. Te hacen el llamado. Para tu salvación. Para la salvación. Para reconciliarte. Entregarte. Presentarte al Padre Yahweh. Hay oportunidad. Amén. Todo lo que está aconteciendo hoy en la actualidad. Nos dice. Que Yahshua está a las puertas. Yahshua está a las puertas. Y el pueblo. Por eso se prepara. Amén. Aún mira. Mira todo lo que el Eterno ha hecho en este lugar. Y lo seguirá haciendo. Hoy es el inicio de nuestra fiesta. Amén. Los días que vienen. Esto va a estar repleto. Aún la gente. No. No habrá espacio en este lugar. Y por falta de espacio. Que tenemos que romper. Esa pared de allá. Y avanzar más adentro. ¿Cuántos dicen amén? Así vamos a ser. Mientras tenemos espacio. Y si ya no hay más espacio allá. Entonces. Para ese tiempo ya estará. Si el Eterno lo permite. Escuche. Si el Eterno lo permite. Ya nuestro mega templo allá. A su nombre. Dile gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje.